¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Oh, la naturaleza. Esa sabia, inquebrantable, buscadora de un equilibrio que el ser humano le hace constantemente perder. Pero es tan poderosa que tarde que temprano el ser humano perderá la batalla en su contra y no tendrá más remedio que dejar de destruirla en su paso por nuestro planeta. ¿Qué? ¿A poco no creen posible que el ser humano deje de existir en el planeta? Bueno, pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Les decía, la naturaleza, que nos brinda tantas bondades que el ser humano ha aprendido a disfrutar tal y como ella nos los ha brindado. Bueno, no puede haber nada más falso. Y es que en nuestro paso por la historia, lo natural parece cosa del pasado. Porque si una rosa ya no nos gusta por su color, la teñimos. Y si algo no nos parece atractivo, pues le ponemos implantes. Que si soy rubia, pues quiero ser morena. Que si tiendo a ser gordito, pues mi gusto es, ¿no? Digo, esa pizza no se va a comer sola. Y es por eso que el día de hoy te traigo 7 cosas que la naturaleza nos ha brindado que realmente no son tan naturales. Y es que tenemos un empacho por hacer las cosas a nuestro antojo, a medida y petición que aquello que llamamos natural hace mucho tiempo que ha dejado de existir. Bueno, no todo. Por supuesto que hay cosas 100% naturales como... Como... Ok, mejor empecemos con nuestra lista. Número 7. Las aceitunas negras. O sea, ¿es en serio? O sea, ¿no son aceitunas? ¿No es una variación de aceituna que es negra? Ok. Ok, pues resulta que las aceitunas negras son básicamente las verdes que tú conoces. Pero una vez que son piscadas se dejan madurar, básicamente hasta que casi se han echado a perder. Por supuesto que al igual que las uvas en cierto periodo de tiempo suelen cambiar de color entre rojizos y morados. ¿Pero acaso sabías que las aceitunas son regularmente curadas con sosa cáustica? Pues así es. Y esto es parte del proceso que se lleva a cabo un poco antes de ser encurtidas o pensalmuera. Además de utilizar aire comprimido que hace que lleguen a ese color negro característico. Así que naturalmente negras no son. Pero, espérate, o sea, ¿sosa cáustica? Nomás les faltó echarle cloro o algo así. ¿Ah que? ¿También usan cloro? Ok. Este, lejía. Oh, va. O sea, sí, eso me tranquiliza un chingo, me tranquiliza. La neta, sí. ¿Qué sigue? ¿Cuál sigue? Número 6. Los plátanos. No, hombre, no me digas eso. Si los plátanos son súper naturales. Nadie los procesa ni nada. Ok, yo también solía creer eso, hasta que me di cuenta que las plantas de plátano son el resultado de miles de años de cruzas entre diferentes tipos de frutos que lo han llevado a lo que naturalmente conocemos el día de hoy. Y es que dentro de la historia del plátano resulta que era una cosa casi intragable llena de semillas enormes y negras. Y es ahí donde los humanos empezaron a manipular y experimentar con ellas hasta conseguir un fruto con semillas casi inexistentes del cual podemos disfrutar hoy en día. ¿Acaso mencioné miles de años? Bueno, no pensaré demasiado en ello. Simplemente la pondré donde debe estar. En mi licuadora. Número 5. ¿Los limones? Bueno, si ya estamos en esto, déjame decirte que la naturaleza tampoco te dio esos limones. O sea, me refiero a estos. Y es que la Universidad de Southwest en Estados Unidos reveló que lo que hoy en día tenemos como limones son en verdad también una cruza de plantas entre diferentes tipos de cítricos, entre ellos la naranja. Así que, ¿prefieres limones o prefieres naranjas? Con esto podemos concluir que la naturaleza no te dio los limones que tienes hoy en día, sino más bien tus antepasados. Literal. Número 4. La vainilla. Y es así como rompemos con el ciclo natural de la polinización. Porque, por lo menos en México, la vainilla en su mayoría es polinizada por los humanos. Ya que la gran escasez de abejas polinizadoras de orquídeas ha llevado a los humanos a tomar medidas drásticas. Aunque la orquídea de la vainilla sea tan deliciosamente apreciada por las abejas, el ser humano ha tenido que remediar lo que en un principio ha provocado. Pero, bueno, aunque aún existen este tipo de abejas, las que llegan a polinizar no son las suficientes para cubrir la enorme demanda de la vainilla. Aunque se produce hoy en día en muchos países alrededor del mundo, es bien conocido que los totonacas de la región de Veracruz fueron de los pioneros en utilizar este ingrediente tan valorado por la industria de la comida hoy en día. Lo más vital de esto es que la orquídea de la vainilla dura abierta por sólo 24 horas, en las que si no es polinizada, se marchitará y caerá al suelo. Así que no se tiene tiempo que perder, ¿cierto? Además, se requieren aproximadamente de 2 a 3 kilogramos sólo para producir medio kilo de vainilla procesada. Por supuesto que hablamos de la vainilla, entre comillas, producida de manera natural, ya que hoy en día se obtiene un sabor particularmente parecido de la lignina y el guayacol. Por supuesto, nunca será igual el sabor y además, creo que tampoco podemos decir que el sabor proviene de vainilla 100% natural. Número 3, y si hablamos de la industria de la comida, encontraremos por mucho el uso de la tecnología para obtener el resultado que se espera. Y es que en el caso del pavo rechonchete que te empujas en el Día de Acción de Gracias o en Navidad, dejó hace mucho de ser reproducido de manera natural. De hecho, el problema es bastante grave. Pues resulta que el pavo blanco, que regularmente se utiliza para dicho propósito, es criado en su mayoría en granjas de animales, en donde la reproducción de estos animalitos tiene que ser forzosamente artificial. En primera, por dos factores primordiales. Al no encontrarse estos animales en el ámbito del libre pastoreo, su reproducción sexual se encuentra, pues, extinta. Digamos que ocurre todo lo contrario a los presos humanos, porque a estos varones no les interesa fecundar a sus contrapartes femeninas. Entonces, todo tiene que realizarse por inseminación artificial. Así que, mucho antes de que tú le metas el relleno al pavo, alguien más ya lo había rellenado. Número 2. Las abejas asesinas. Si piensas que la naturaleza tiene un complicado plan para deshacerse de la mayor plaga que el planeta ha tenido que enfrentar, entonces estás equivocado en una de las dos cosas. Uno, la naturaleza no quiere matarte, y dos, sí. En realidad, somos la peor plaga que el planeta ha tenido la necesidad de lidiar. Pero no es el caso de las abejas asesinas. Bueno, entre curiosidades, se les llama así porque dentro de su historia, como especie, tiene dentro de sus víctimas a más de mil personas acaecidas. Pero la situación no es como podrías imaginarla. Pues resulta que esta especie de abejas es, básicamente, producto de un error humano. Y es que este experimento biológico se salió de control y terminó terriblemente mal. Pues resulta que la gran escasez de abejas en Brasil les llevó a la idea de que tenían que solucionar el caso a como diera lugar. Por lo que decidieron importar algunas abejas reina de Europa. Y con el propósito de incrementar la producción de miel, desarrollaron el plan que terminó con un montón de abejas enojadas, sobre todo por la gran diferencia de temperatura de sus hábitats en condiciones naturales. Y es por eso que los expertos decidieron llevarse a las abejas para que se reprodujeran en un ambiente controlado, en donde la temperatura no fuera un problema. Claro está que al decidir cruzar abejas africanas con otras de la población ya existente, pues no resultó del todo bien. Así que en 1957, alrededor de 26 reinas de origen africano, en conjunto con las europeas, escaparon. Y fue así como la nueva especie se desarrolló al cruzarse con diferentes especies que la han convertido en una abeja sumamente agresiva y territorial. Y hablando de esto último, bueno, las abejas se propagaron por todo América del Sur, llegando pronto a América Central y eventualmente a la mayoría de los Estados Unidos. Número uno, el maíz. Diablos, tan orgulloso que me sentía hasta hace unos momentos. Y sobre todo por la gran incursión cultural que tiene el maíz en México. Pero déjenme decirles que el maíz que conocen hoy en día no era muy diferente al pasto que tienes en tu jardín. Y sin embargo, tenía una pilera sumamente pequeña de granos que nuestros antepasados ya disfrutaban. Así, así de pequeñitos como estaban. Y fueron guardando los granos poco más gruesos para seguir cultivándolo tal y como lo conocían. Sin embargo, la selección de los granos cada vez más grandes y saludables lograron que poco a poco el maíz tuviera una imagen cada vez más parecida al que conocemos hoy en día. Bueno, sin ser grandes botánicos, nuestros antepasados han cruzado diferentes tipos de plantas como ya lo habíamos mencionado con el plátano, por poner un ejemplo. Y en el caso del maíz no fue diferente. Y es por eso que tras más de 5.000 años de evolución entre cruzas y selección de granos, el maíz de hoy en día es el producto de la manipulación artificial de nuestros antepasados. Y ustedes que le echan tanto al maíz transgénico, siendo que no somos realmente muy diferentes en cuanto a manipulación de especies se refiere. Pero bueno, por supuesto que hay muchos más casos en los que lo que nosotros creemos que son productos naturales, pues en verdad no lo son tanto. Pero claro que no nos vamos a poner de puristas y por supuesto que vamos a disfrutar de lo que tenemos hoy en día. Porque si ustedes piensan que la evolución del ser humano ha sido natural, pues el problema radica principalmente en lo que nosotros hemos decidido darle a esa etiqueta. Así que, naturales, mis huevos estrellados con 3 tiras de tocino, un par de chilitos toreados y tortillitas de maíz bien calientitas. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que aquí hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!